Música Hola, buenos días o buenas tardes estamos en el kiosco y estamos viendo la frebista de cuerpo y mente la que ha venido aquí, vale ahora estamos, o pasamos a las semanales que vienen los miércoles nos ha faltado la revista mía esta es la ola, que aquí al precio de 2,70 que viene con Tamara Falco la revista semana, los reyes plantan cara, las polémicas esta es la revista lecturas mirad, como os dije que el día 27 venía con el regalo del calendario veis, un calendario del 2024 debe estar bastante bien yo es que como he cogido este ya no me lo he querido coger porque digo ya tanto calendario tampoco pero yo os lo dije que venía, vale viene dentro de regalo al mismo precio la revista me parece que sí y bueno pues 10 minutos que no anuncian nada de nada ni regalos ni nada en la revista más y más, en fin la que viene toda la semana me falta la mía que no ha venido hoy seguramente pues vendrá mañana hola, buenos días a todos o buenas tardes, depende del momento en que me estéis viendo bueno, hoy vengo con un vídeo más y este va a ser un vídeo pues como no, de las cositas que me ha traído papá noel y de, bueno, muchas cositas más va a ser como un miss ya habréis visto que os he cogido las revistas semanales con algún regalito de algún almanaque, alguna cosita cosa de poco, pero bueno que antes de nada como siempre dar unas gracias a todos los suscriptores y a todos los nuevos suscriptores por estar en el canal y por verme un ratito si que se os gusta el canal pasáis por él os gusta pues suscribiros y darle a la campanita para que Youtube os avise de los vídeos que yo voy subiendo que no me conocéis mi nombre es Lola y este canal que es vuestro canal se llama de todo un poco pues comenzamos bueno pues si vamos a comenzar lo primero que voy a comenzar es enseñaros los regalitos vale que espero que hayáis pasado una navidad muy buena en compañía de toda vuestra familia de vuestras amistades todavía queda y bueno vamos hacia la noche vieja ya y vamos hacia el fin de año en fin yo estoy así un poquito regular os tengo que decir porque tengo mi perrillo ingresado no tengo en el veterinario y ayer se quedó y también en fin no sé lo que me va a durar y estoy un poquito así pero bueno voy a hacer este vídeo quizás se tarda un poquito más en salir por eso pero bueno ya sabéis que a partir de ahora os haré uno o dos vídeos semanales por la historia porque no tengo prácticamente tiempo de nada bueno os empiezo a enseñar luego vosotros me decís vuestros regalos claro que sí bueno lo primero que os voy a enseñar es que sí que me he cogido el libro lo que pasa que me lo he cogido en ebook vale el de Kate Morton de vuelta a casa veis el último libro que ha traído que es este espero que lo veáis bien no lo he empezado veis de vuelta a casa no lo he no lo he empezado todavía porque estoy hoy estoy con otros vale bueno también me han traído todas estas pinturitas que los pedí yo para pintar las caras de los muñequitos como los pinto con tela vale es de tejido si tienes que pintar alguna carita esta de acriles os la recomiendo porque no hace falta plancharla para cuando se lava ya sabes que normalmente la pintura en tela hay que plancharla para que luego no pierda cuando se lava y esta no hace falta vale esta se queda tal cual es bastante buena se pinta muy bien con ella y queda fija bueno pues en estos colorcitos les dije yo a papá no hay estos colorcitos me vendrían bien tengo una cesta pero hay algunos tonos como este por ejemplo que son más o estos que si los consigues mezclando vale pero si los tienes pues no tienes que mezclar y mejor bueno que más me han regalado como no van a regalar pues si de The Body Shop veis dos regalitos de The Body Shop yo es que utilizo mucho producto de The Body Shop si que tiene esta cajita pues esta cajita tiene a ver si la abrimos ves tiene lo que es el serum y tiene lo que es la crema a ver a mi todos los productos te pone Skincare y Gip Chill Skincare y Gip bueno pues esta es la crema esta que me parece que para ti y para noche tengo mucho entonces no lo voy a abrir porque es que tengo una cantidad de productos es esta la de veis este 50 me parece y viene un tarrito de cristal de 50 mililitros la de tarrita de cristal siempre me gusta que vengan en tarro de cristal todo se conserva mejor y en mejores sería la crema y el serum a ver si puedo sacarlo chicas ay que no puedo a ver el serum es este veis y os diré que tal porque no la he probado nunca esta de 30 mililitros lo que es un serum normalmente son de 30 pues este es el serum y la crema vale de de Body Shop a ver que tal me va ya lo diré la de Edelweiss me va genial que seguramente seguramente la pediré para navidad vale porque ya la tengo bastante gastada yo utilizo también para ojos aunque también utilizo la de Min todas las mañanas me pongo la de Min que me encanta las que hayas cogido en mi y decirme que tal os está yendo vale bueno pues esta es la crema y el serum y esta viene siempre en unas cajitas preciosas o en unas bolsitas yo en esta bolsita también me vino ay espera que lo cojo pasa que tengo más cositas metidas también me vino la a ver dan estos cuando se hace un regalo y es que también me han traído un perfume que os lo voy a enseñar por aquí de The Body Shop veis entonces pues normalmente os dan estas bolsitas o una bolsita cada año pues dan una suele ser una diferente y están muy bien porque son de yo tengo aquí metidas muchas cosas ya he metido cosas veis que son así y están fenomenales todo cuando hacéis algún regalito de cierto precio pues os suelen dar con esa bolsita que ya no tenéis que ponerle ningún papel de regalo bueno pues es esta que se abre así es que ay que la abierta en revés ay chicas es que es así es así es que hasta la cajita vamos no me digáis en mona para cualquier cosita yo como todo utilizo más que puentecita es un cartón durito bueno vamos a sacarlo que es este es el ves es un perfume que huele genial es de de naranja yo todo lo de naranja chicas es Full Orange Blossom des vegano 75 ml y es de pues de naranja o de parfum ahí lo es o de parfum y me encanta ya lo he probado ves el taponcito en madera creo que es una monada una vamos y a mi me encanta el olor que bien huele además que no hay más que playarlo no te sale alcohol te sale el olorcito naranja a naranja a cáscara de naranja amarga es lo que huele me encanta me encanta chicas a mi es que me encantan estas que no son dulces que son más fresquitas y tiene un pelín dulce pero muy poquito muy poquito esta no es de las dulces de Body Shop porque yo tienen otras otras que son más dulces esta tiene un pelín un pelín esta es cáscara de vamos a mi el olor es de cáscara de naranja amarga me huele genial me encanta chicas ya sabéis tengo muchas sí pero claro hay otras que son especiales son más especiales unas son más especiales que otras dependiendo y la cajita veis como viene mirad para tirar que la podéis luego utilizar vamos para guardar hilos para yo siempre voy con lo mismo o para guardar labiales o para guardar cualquier cosita o incluso de viaje no lo sé es una cajita muy mona yo la reciclo veis que mona la reciclo todo todo esto así que viene más fuertecita lo reciclo viene igual ahí con el de Body Shop y aquí la tenemos estoy encantada que bien huele chicas además que se mantiene el olor no es de las que va pasando de no es que tiene de entrada no 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 desde el primer momento huele y se instala el se instale ese olor que rico me encanta si podéis probarla ir a si podéis tenéis algún de Body Shop y podéis pasar a probarla es que es vamos a echarse una poquita a ver que tal a mi me gusta muchísimo y en mi piel queda igual no se transforma para nada desde la desde que sale se mantiene no va pasando la nota de entrada y salida de corazón no 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 tiene la huele fenomenal se mantiene el mismo olor por lo menos en mi piel vale bueno pues estos han sido mis regalos creo que han estado bastante bien el libro las pinturas el de Skinker que yo siempre soy porque es que de maquillaje tengo mucho soy mucho de Skinker aunque tengo pero me gusta tener siempre y luego siempre los perfumes como no siempre tiene que caer algún perfume porque me encantan bueno pues estos han sido mis regalitos ya me ponéis vosotros ahora os voy a decir bueno como voy maquillada porque he probado esta paleta vale esta es de Catrice que dijimos que iríamos probando maquillaje vale pues este es de Catrice este me echo los ojos con las estas de Catrice os voy a decir con cual es más que nada ir metiendo algo en los vídeos para que lo vayáis viendo pigmenta muchísimo chicas es esta la paletita ya lo enseñé y esta que viene pero vamos que se lo he quitado se lo he vuelto a poner bueno cual me he puesto yo os voy a decir y luego vamos a ir haciendo suas no quería algo muy porque a ver es de día y tampoco pero es que pigmenta muchísimo no parchea nada se da estupendamente tiene un pelín de caída muy muy poquita aquí he tenido una poquita caída que te das un poquito con el mismo pincel con el el que te has dado para tapar un poquito la ojera con el corrector de ojeras que siempre están tapadito un poco te das así un poquito y ya está o sea no llevo nada más que eso vale bueno que cual me he puesto pues mirad he optado por estas dos porque son muy fuertes vale esta y esta tiene una pigmentación muy muy fuerte y de esta me da un poquito así arriba por dar un poquito que siempre me gusta dar un poquito de luminosidad pero es que pigmentan muchísimo entonces voy a probar voy a hacer suas de las tres que he probado las otras pigmentan muchísimo me iré pintando otro día para que lo vaya y viendo vale pero es que sería ponérmelo para luego quitarmelo porque es que el azul pigmenta madre mía tiene una pigmentación bastante grande bueno esta veis esta de aquí es la que me he puesto en la uve externa en la parte de aquí luego me lo he llevado un poquito hacia allá vale a ver mirad esta que se ha dicho es que fijaros que pigmenta mirad tiene una pigmentación muy fuerte mirad pigmenta genial y luego me la he llevado vale me la he extendido un poquito aquí me he dado en la uve externa más fuerte y luego me la he extendido para darme encima la otra que es esta que es también un rosita veis esperaros que es casi no lo cojo pero ya la que da el brillito vale que es que a mí me gusta ponérmelo como yo os digo toda esta parte hacia abajo ahora me la he puesto en vez de me dejo la uve externa y me la he puesto todo en vez de esta parte de aquí solo me he puesto toda la parte vale para que toda esa parte para que me dé ese tono rosita o sea que me la he puesto encima yo siempre procuro aunque me lo pongo más fuerte me la llevo un poquito y luego me lo pongo encima vale que sería esa me la voy a poner encima para que lo veáis mejor porque es como queda más bonito veis una encima de la otra como queda de bonito y pigmenta muy fuerte es de las que pigmentan más más claritas mirad esta que es la dorada pigmenta mirad es que es una barbaridad me la voy a poner ahí mirad como pigmenta es que tiene una pigmentación fuerte fuerte muy fuerte pigmenta muy 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 bien me he puesto una poquita nada más ahí por darme porque a ver estas son más bien para dártelas por aquí un poquito para que te el doradito que incluso te puedes pintar de dorado si quieres si llevas las uñas doradas si te quieres poner más dorado que en amarillito en naranja y dorado también quedaría muy bonito en fin eso ya si vais de fiesta yo como no en esta ocasión no voy de fiesta ya otro día os haré uno más fuerte porque es que el rojo pigmenta mucho el rojo pigmenta una barbaridad chica como pigmenta el rojo el rojo pigmenta muchísimo mirad este es el rojo veis este y digo pero como me voy a poner este para ahora mirad lo voy a poner ahí es que fijaros que pigmentación tiene pigmenta pero a la primera pigmentan un montón y claro digo voy a ponerme este que más clarito que incluso mirad que fuerte está que yo para una mañana quizás tan fuerte no me lo pondría pero pigmenta es una paleta ya os digo a mí no me costó lo que valía me costó un 20% más barata lo estoy quitando chicas porque si no no puedo seguir me costó un poquito más barata pero este me parece que es muy bonito este rosa estos rosas que yo me he puesto estos dos que son los que me he puesto creo que son geniales tienen una pigmentación muy bonita son muy muy bonitos muy bonitos la paletita me encanta bueno esta es la de Catriz la que venía en la colección de navidad iremos probando así otro día me haré otro un poquito es que yo creo que este es el más clarito digo voy a ir haciendo para que veáis viendo vayáis viendo cómo cómo va pigmentando la cosita yo no sé si quedan ya de estas paletitas chicas eso no lo sé vale bueno pues aquí voy ahora este es que es un mis 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 largo como yo los hago siempre bueno pues ahora os voy a decir que está en Mercadona sí está en Mercadona porque tenía que comprar y pero bueno no yo no suelo compraría gran cosa ya lo sabéis pero bueno a ver la culpa la culpa es de quien se ha ido de la lengua vale yo sé quien ha sido y ella también y no voy a decir más al puero entendedor con pocas palabras basta no se ha habido a quien se ha ido de la lengua y han venido a mi canal porque mi canal no sobresale como pero es lo que pasa que y entonces bueno que queréis os diga os voy a decir como siempre lo que he visto en altas y bajas en todo eso vale a ver voy a empezar voy a empezar por bueno por los neceseres por ejemplo por los neceseres os digo van a dar de baja llevo unos poquitos van a dar de baja que queda muy poco en algún sitio a lo mejor ya no queda nada neceser grande de flores que lo bajaron a 7,50 este que viene con dos neceseres viene transparente con dos queda ya poco también de él os dejaré foto el de chupachús sabéis que lo bajaron luego lo digo os voy a decir primero lo que van a quitar y luego os digo las bajadas de precio a ver esta también para darle de baja es decir aquí en esta tienda por ejemplo quedaban tres lo que quede en tienda vale de Snoopy de los neceseres de Snoopy lo que quede también el precio de 5,50 está también para darle de baja a los de Tony Jerry también están para darle de baja el de Tokidoki os lo dejo puesto vale os voy a dejar foto de de los que os voy diciendo vale bueno pues estos les van a dar de baja que más van a dar de baja chicas os digo van a ir dando de baja al lote al lote al lote al lote al lote just me hair es decir lo que hay en tienda ya este que valía 8,50 el rosita el que llevaba la purpurina os dejaré lo que si os gusta lo que hay en tienda que poquito es de los primeros que creo que van a dar de baja otro que van a dar de baja es al my moment está puesto también al precio 9,80 os dejaré foto de este es el de cara a ver lote face jade de my moment está puesto también lo que hay en tienda de esos había bastantes no obstante bueno luego los perfiladores están todos los últimos que han llegado el colorete que tenía que venir también esos nada esos que luego lo he cogido por si mira lo que me ha llamado también la atención es que van a darle de baja o luego lo cambiarán también está para darle de baja al Ejeliner Water Resistant a 3,50 vale está lo que haya en tienda ¿por qué le van a darle baja? pues no lo sé a lo mejor es que luego traen otro porque no creo que o porque acá volverán o algo tiene que ser algo yo no creo que nos vayan a dejar sin él os dejo foto vale Ejeliner Water Resistant este lo van a lo van a darle baja si viene otro no lo sé hasta que no venga a tienda ya lo sabéis que no ya no se puede decir por culpa de que no voy a decir de quién pero yo sí lo sé vale yo sí sé quién se ha ido de la lengua y bueno ya está no voy a decir más te da aquí le den las gracias y ya está bueno que también está para darle baja a la máscara volumen marrón con 3 que vale 3,65 chicas este que tiene formato antiguo yo os digo yo creo no creo que esta máscara de pestañas la vaya a dejar de traer mercadona puede ser que la cambien lo que o sea esta está para darle baja porque puede ser que entre otra igual pero con un pacallín diferente me explico que en vez de ir como vienen ahora pues que vengan como está ahora a lo mejor pues la ponen como las están poniendo como más gorditas con el el celo transparente cogiendo en fin yo pienso que tiene que ser algo así vale no creo que vayan a dejarla pero vamos que esta que tienen está puesta para vamos a ver lo que hay en tienda vale como próxima baja bueno ahora ya vamos a novedades vale que las últimas novedades que hay en tienda bueno bajada de precio tenéis en pañales en varios tipos de pañales están bien a ver también nos digo lo que han tiene como novedad lo que es el mantel de navidad el 4,49 vale uno de los que ha traído pero ha bajado ya han bajado porque claro ya tiene bajada de precio bajada de precio en el mantel de papel de navidad el de las florecitas ahora os enseño que he cogido yo servilletas que si me a ver en el mantel papel de navidad que valía 2,90 2,20 también como novedad tenemos las masigotas creo que se llaman algo así a ver colgador de vc floral se le llaman masigotas o algo así ahora os pongo foto a precio de 1,30 eso también es una de las novedades el blanqueador de bicarbonato bicarbonato también está como novedad al precio de 1,50 otra de a ver no esto no es novedad la bajada de precio la digo al final vale a ver como novedad yo creo que ya está la no está bajada de precio bajada es que para ver si otras cosas se quiere atienda que ahí tiene muy porque yo os digo una cosa yo sé que hay mucha gente que no tenéis a ver no tenéis web por lo tanto no lo podéis ver yo prefiero ir a tienda porque ahí es donde se ve perfectamente todo lo que hay tanto bajas como altas novedades y de todo yo miro en perfumería pero online yo sé que hay muchos sitios que no tienen web con foto aquí la han puesto hace muy poco me explico y es una capital quiero deciros que habrá mucha gente que no lo sepa vale y que no pueda mirarlo en web a las bajadas bueno ha habido bajada de precio en el neceser de chupachus vale yo ahora os voy a enseñar esto en un momento en el neceser de chupachus a 6 euros que es blandito si queda poco por si queréis coger la verdad es que lo van a liquidar a ese precio el de bueno ese ha sido una bajada han dado bajada en el de chupachus le a ver bajada bajada ay bueno ya os lo dije que también estaba que no queda ni donde yo he ido no quedaba a lo mejor en otras tiendas quedan lo de los pinceles el de de navidad lo que ha sido el el neceser con los pinceles que cogimos muchas a 15 euros ya sabéis que os dije que lo bajaron a 12 euros a 12 euritos o sea han volado han volado según me han dicho por lo menos donde yo he ido han volado otra bajada de precio esta no la tenía esta esta mañana no estaba en web y en tienda me la he topado os pongo fotos os dejo fotos para que veáis que sí que yo lo yo lo cojo de tienda vale vamos a ver haré una bajada de precio de 12 a 9,75 en los 12 esenciales macau es decir en el en lo que es en la cajita con el espejo y tal cogimos muchas al precio de 12 euros que es como un calendario de adviento de 12 días pero lo tenían como lote ellos ellos los tienen como los 12 esenciales de maquillaje vale os dejo fotos ese también ha bajado creo que ha bajado hoy porque esta mañana yo mira no estaba y sin embargo he ido a tienda y ya tenían puesta la bajada y me ha extrañado tenían también bajada de precio aunque no había ni uno ni uno que daba en algunos mercadones puede ser en algunas tiendas puede ser que haya porque cuando estáis queda todavía en algunos sitios la bajada de precio también en el calendario de adviento chicas que valía 24 lo han bajado a 19,75 es decir que lo han bajado como unos 4,25 es decir la bajada son grandes la unidad a 19,75 aquí no quedaba ni uno ya os digo más bajadas de precio creo que estas son todas bueno si han vuelto a bajar de precio chicas han vuelto a bajar lo que es el bulto lo que es el pack de barba lo habían bajado a 17,9 lo bajaron de 20 a 17,99 y de 17,99 a 15 es decir que lo han bajado en 5 euros ya os dejo fotos también de esa bajada otra bajada de precio es el cepillo ultra avanza que vale 1,85 yo os dejo también la os dejo también la foto para que sepáis que esa también es una bajada por si queréis ir a cosa hecha y porque muchas me lo habéis pedido yo esto lo hago por aquellas que me lo habéis pedido porque os es más cómodo vais a tienda lo he hecho porque tenéis más cerca a Mercadona no podéis ir a otros sitios y todas estas historias vale yo muchas ya os lo digo lo hago por esta pero vamos que luego ya sabiendo lo que ha pasado pues chicas que queréis que os diga no voy a comprar no voy a ver a ver tanto como antes no vale porque me ha sentado mal la cosa ya lo sabéis que algunas habréis pensado oye pues hija es que no has hecho bien es que tampoco he hecho mal es que hay que diferenciar unas cosas de otras y hay que diferenciar ciertos canales unos canales de otros no todos hemos hecho lo mismo pero bueno que claro si cascamos pues ya está bueno he cogido bueno como siempre mi esta he cogido porque sí que yo utilizo estas servilletitas porque no me parecen caras y van bien porque hay otras que están como satinadas hija y no parece que no limpian son muy bonitas pero no limpian a ver que me ha costado os lo digo que me ha costado las servilletas de poinset nada poinsinteri o poinsintia que no lo digo yo 1,85 chicas 1,85 está muy bien yo creo que han bajado también de precio yo creo que la otra vez que las compré estaban a dos y pico a 1,85 yo creo que estaban más caras antes ya me lo diréis alguna la he comprado antes 1,85 y luego he cogido sí así seguro es el neceser lo he cogido que no lo tenía porque he dicho bueno ya sabéis que yo dije desde un primer momento que este neceser era endeble o sea que no lo digo porque yo vaya a darle no, no yo digo la verdad siempre si es bueno es bueno si es malo es malo no voy a dar ni más publicidad ni menos publicidad yo lo que no puedo decir es que hay un segundo de microesfera que cuando no llegó a tienda estaban diciendo que se estaba vendiendo como rocillas y no ya llegó a tienda entonces no sé quién da ese tipo de información no lo entiendo pero yo no soy de esas es decir yo os digo siempre la verdad a mí me pareció endeble ya sabéis que en el cuando salió lo dije en el vídeo que yo lo estuve tocando que no lo cogí porque me pareció que era endeble así muy finito y no me parecía que valiera 9,50 ahora 6 bueno 2 por 6 lo cojo yo y ya quedaban pocos que tampoco es que sea esto no puedes colgar mucho porque es de colgar y lleva esto así ya lo sabéis y esto es para colgarlo entonces tú aquí esto mirad es que se oye el plastiquillo es que se oye que tampoco que es lo que pasa que es pequeñito el este es grande el necesario yo creo que si ponemos cosas de peso al colgar se nos va a caer pienso eh si lo tenéis vosotros lo tenéis con peso me lo decís que puede ser que me equivoque a ver eh luego esto sí es suavito y tal pero es uva viene forradito pero es finito o sea yo lo toco y me parece pues de lo finito finito yo como suelo poner ya sabéis tela y otras cosas pues bueno veis tiene el cartón dentro y luego tiene aquí unos bolsillos a mí me parece plastiquillo veis tiene es que se oye clink clink del plastiquillo ya lo digo esto hace mucho ya solamente porque es de chupachú tiene la marca en fin que a ver se os lo enseño veis tiene aquí que los que lo tengáis ya lo sabéis pero ya lo enseño y luego tiene aquí uno que esto con hay que mira lo que yo digo medio ya buf hay que tener mucho cuidado con este que tiene la cremallera vale porque estas cremalleras lleva aquí para meter cosa de poco y no os dejo en la cremallera porque seguro que esta cremallera fallece en poco tiempo hay que tener mucho cuidado cosas que no agulten mucho a ver si tenéis sobres o si tenéis cositas de muestras y tal lo podéis meter aquí yo otra cosa creo que no metería y aquí pues si lo utilicéis para maquillaje cosas de estas poner cositas que no quizás no pesen mucho vale yo no creo que a lo mejor cosas para tener más a mano pero que no pese yo lo utilizaré como siempre os lo digo chicas yo lo utilizaré para para guardar cositas de tela y cosas así porque son monos y a ver siempre adornan si lo guardáis en otro sitio pues también se puede guardar en bolsas pero luego yo por neceseres también ya les pongo su etiqueta pues aquí pongo por ejemplo aquí pondré cositas que no pesen cositas que luego les pongo por ejemplo las muñecas de adorno que tengo que tener cien mil cintas cien mil florecitas cien mil historias de esas eso no pesa pero lo tengo todo recogido me quita espacio y esto adorna en que lo tienes dentro yo los tengo dentro de un armario los tengo así clasificados y tú abres el armario todo clasificado y todo en neceseres y queda un armario bonito no te quedan unas telas encima de otra me explico en fin que yo procuro hacerlo así entonces por 6 seguritos chicas me lo he cogido si por 9,50 no me lo cogí ya lo sabéis que no no me lo cogí porque no me parecía y os lo dije lo mismo que me cogí el de Nupi que si me gustó y me gusta y me parece que es un neceser que si que es fuertecito y que a mi me está dando mucho juego por cierto lo digo de verdad y que lo tengo por donde yo os dije yo lo puse en mi taller de postura pues está genial es fuertecito el de asita y tal y este por 6 euros si lo podéis pillar no está mal por 6 euros por 9,50 me parece son 3,50 lo que lo han bajado o sea que bueno bueno chicas pues hasta aquí el vídeo de hoy que no quiero que se me haga más largo se me va a hacer eterno tengo que editarlo lo tengo que subir y ahora hasta aquí el vídeo de hoy que que espero que estéis pasando una navidad buenísima que paséis una noche vieja genial espero que haceros otro vídeo no sé si saldrá otro vídeo antes que este o sea después de este por no perder contacto con vosotros porque no quiero perder no quiero perder como amigas y para mi que son mis amigas pues por lo menos uno a la semana siquiera lo pongo vale bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy que espero que estéis pasando una feliz navidad ya me contaréis en comentarios con mando muchísimas besos deciros que os quiero muchísimo o no lo siguiente y que nos vemos en un próximo vídeo bueno si os gustan este tipo de vídeo me deis un like o suscribáis al canal que es muy importante para seguir creciendo que me compartáis con vuestras redes sociales y amistades y sin nada más que deciros como siempre os digo que paséis una semana genial y maravillosa yo mi barrio lo tengo ingresado a ver que me dicen y como siempre os digo chicos y chicas hasta pronto